La palabra la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos para hablar a favor. Con el permiso de la presidenta, honorable asamblea. Bueno, se presenta hoy en el Pleno de este Senado una propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que tiene como propósito dar un paso más en la recuperación de la rectoría del Estado sobre el sector energético. En los últimos años hemos sido testigos de una política de apertura en este sector estratégico, haciendo posible la incorporación de la inversión privada en los diversos eslabones de su cadena de valor. Lo que debió ser parte de una estrategia para fortalecer actividades como la importación, el transporte, almacenamiento y la comercialización del combustible en todo el país, derivó de una indiscriminada expedición de permisos sin orden, sin rigor técnico y en ausencia de una estrategia que tuviera como fin beneficiar al consumidor final o a la industria. Este crecimiento, al no responder a una política de desarrollo, ha creado condiciones de oferta y demanda ajenos a las necesidades de nuestra economía. En este contexto se creó en nuestro país un mercado desordenado de combustibles y de manera paralela un mercado ilegal, que creció al amparo de la corrupción y un marco regulatorio que había respondido sólo a intereses económicos, privilegiando la renta en el corto plazo y amparo a la ilegalidad. Para cambiar esta situación, desde el inicio de este gobierno se ha emprendido un combate enérgico al robo del contrabando de combustibles, pues además del clima de violencia e inseguridad que generan, representa una afectación muy seria a las finanzas públicas, lo que daña la capacidad del Estado para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestra población. Con la reforma que hoy se discute y un control más estricto de la importación, transporte y almacenamiento de combustibles, se le brinda a las autoridades mejores herramientas para limpiar, para limitar la participación de grupos criminales en estas prácticas tan dañinas a la nación. Sólo para entender la dimensión del problema que nuestro gobierno ha combatido en los últimos años, de acuerdo con los datos de Petróleos Mexicanos, de noviembre del 2018 a abril de 2019 se logró una importante disminución en el volumen de combustible robado. Sin embargo, esto aún es insuficiente, por lo que es urgente implementar otro tipo de acciones que permitan abatirlo de manera definitiva y con ello contribuir en diversos frentes a la estrategia de seguridad pública, la seguridad física de instalaciones y transporte y fomentar la competencia en los mercados regionales de petrolíferos. En este mismo sentido, la incorporación de la figura de suspensión en la ley permitirá a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía realizar acciones para frenar actividades que pongan en riesgo la seguridad nacional, la seguridad energética o afecten la economía, pero garantizando la continuidad en el servicio para no afectar a los usuarios finales. Bajo este modelo, un pilar fundamental para la aplicación del texto normativo que se propone en esta reforma lo constituye la estandarización y mejora de los procesos de medición a través de la actualización y modernización de la infraestructura. Con estas acciones se promueve contar con un marco regulatorio de medición que aporte al Estado una herramienta para estimar con mayor exactitud la verdadera renta de los hidrocarburos, de lo contrario, seguiremos perdiendo en la lucha contra el contrabando y el mercado ilícito de hidrocarburos. En síntesis, el objetivo central de esta reforma consiste en acabar con las diversas prácticas relacionadas al comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar las diversas actividades económicas en el sector energético con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador.